Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios, y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos el triduo pascual. Acompañamos a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Comenzamos a revivir las acciones y las palabras de Jesús, escuchándolas, dándoles la bienvenida en el corazón y meditando serenamente en ellas. Es lo que queremos hacer en este triduo santo que estamos comenzando. Y lo hacemos con la intención de beber en la fuente del misterio, del acontecimiento fundante que nos trajo a la salvación. Para que, refrescados y sostenidos por esta agua que brota en nuestras profundidades, podamos revivir este mismo misterio en nuestra carne, en nuestra mente y en nuestras manos puestas al servicio de todos los hermanos. Nos hemos preparado durante toda una cuaresma, 40 días de preparación. Y llegamos finalmente a los días grandes. Venimos a estos días conscientes también de la carga que llevamos sobre los hombros. Sobre los hombros y sobre el corazón. Sí, venimos con nuestros corazones abrumados. A veces agobiados por el peso del ardo trabajo, el ardo trabajo de la vida. Para muchos estos días se les ha duplicado. Agobiados también por la conciencia de nuestras limitaciones y también de nuestros pecados, que no son más que contradicciones del amor. Abrumados a veces por la conciencia de nuestra incapacidad, siempre mayor para ser consecuentes con lo que hemos aprendido y continuamos aprendiendo de la persona de Jesús. Pero venimos así sabiendo que habrá una renovación en nuestras vidas. Algo bueno y grande va a pasar en tu vida, en mi vida, en estos días. Y será hermoso. Detengámonos en la escena que el Evangelio nos presenta hoy y que leemos en la Eucaristía de la tarde, cuando empecemos nuestra fiesta pascual, con la misa en la Cena del Señor. Es la escena del lavatorio de los pies. Un hombre, Jesús, que trata de amar hasta el extremo, dice Juan 13.1, eis telos, hasta el final, hasta el colmo. Y lo hace con un grupo de hombres que han estado con él durante años, quizás año y medio, o tal vez tres años. Hombres con los cuales ha compartido los siete días de la semana, las 24 horas del día. Pero que no lo entienden. No lo entienden porque cada uno de ellos todavía está luchando por hacer su propio camino. Y no afinan del todo con Jesús. Ahí está en el Cenáculo también Pedro. Pedro el que debe presidir la comunidad después. Y que olvida el puesto en el que se colocó Jesús. Y que se olvida de tantas cosas compartidas con él en esa relación tan intensa que los unió durante años. Ahí está en ese mismo Cenáculo. Anota el evangelista uno de los doce que quiere la muerte de Jesús. Que quiere deshacerse de él. Y está el resto que ni siquiera sabe dónde está parado. Estos son los protagonistas que están ante nosotros. Y que son como un espejo para que podamos identificarnos en sus figuras, releernos en ellas y poder encontrar la unidad de sentido de nuestra propia historia. Para purificarla y para relanzarla. Jesús tiene una sola palabra. Una palabra que hacía poco, antes de llegar al Cenáculo, le había dicho a los judíos. Y está en la conclusión de la alegoría del buen pastor. Juan 10, 17. Jesús dijo, Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para recibirla de nuevo. Atención con estas palabras, que no hay que entenderlas de acuerdo con las traducciones absurdas que ruedan por ahí. Incluida la de la liturgia que leí hace un momento. Pongo mi vida, quiere decir, en griego se dice, doy mi vida no para recuperarla, sino para recibirla nuevamente. No es lo mismo. Recuperar y recibir. Recuperar es algo que se arranca. Tengo derecho, ¿no? Yo doy mi vida, entrego mi vida, para recibirla de nuevo. Recibirla. Es un don. La resurrección será el don de una vida. Recibida. En la cruz una muerte, una vida dada. En la resurrección una vida recibida. Recibida de la mano del Padre. Y con la fe de que va a ser así. Jesús hace esto en este momento todavía sin la certeza total de que va a ocurrir. Mucho, tiene la certeza en el corazón. Pero no tiene ninguna garantía. Él se entrega, entrega su vida, para recibir su vida de la mano del Padre. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para recibirla de nuevo. Esta es la palabra clave para entender lo que ocurre en el cenáculo, en el lavatorio de los pies. ¿Qué hace Jesús? Jesús deja sus vestiduras para recibirlas nuevamente. Todo el gesto del lavatorio está enmarcado por un quitar y un volverse a poner. Y esto no es casual. Atención que Juan es el evangelista de los detalles. Jesús se quita las vestiduras para recibirlas nuevamente, dando a través de este despojo la señal de lo que está ocurriendo y el sentido del acontecimiento. Dar vida es desnudarse, es vaciarse para recibir esta misma vida del Padre. El que ama es más amado, el que da la vida recibe más vida. Y esto implica un despojo, un dar, un desnudarse. Por esta razón, y este es otro detalle, no es al comienzo de la comida que esto ocurre. Póngale cuidado al evangelio. Normalmente los lavatorios, de los pies, las purificaciones ocurren antes de comer. Todavía hoy. Usted no come y en medio de la comida se levanta para lavarse las manos. No, pues se lo tenía que haber hecho desde el principio. Y si se lava las manos al final es porque comió pescado. Perdóneme, pero usted se lava antes. Y en estos días en que nos lavamos las manos cada media hora, lo entendemos mejor. No lo hizo al comienzo cuando correspondía. Tampoco lo hizo en el atrio de la casa, que era el lugar del lavatorio de los pies. No era en la sala. La gente no se lava los pies en la mesa. Se lava los pies en la entrada de la casa. Jesús lo hizo durante la comida, en la misma mesa. Y Jesús así realiza una innovación en el ritual. Era habitual que al comienzo de la cena, en el momento de la recepción, se recibiera el invitado ofreciéndole un tazón de agua para lavarle los pies polvorientos y sucios. El invitado aceptaba la oferta y los esclavos no judíos eran los que llevaban a cabo este servicio. De manera que los judíos se cuidaban de la impureza y también se resguardaban de la humillación que implicaba esta tarea. En todo caso, nunca, dice un midrash hebreo, nunca un judío le pidió a otro judío que le lavara los pies. Así dice un midrash judío. Nunca se supo de un judío que le pidiera a otro judío que le lavara los pies, aunque fuera un esclavo. Porque este gesto, este gesto de extrema humillación solo podía pedírsele a esclavos no judíos. Que lo hicieran nosotros, ustedes no son judíos, por lo tanto, si quedan impuros, problema suyo. Aquí tiene toda la porquería a mis pies. Ensuciese usted. Pero ahora la cena está llegando al final. Y es en esta cena en la que, como para dar, dejar aquí una evidencia fuerte e imponente, Jesús hace cambios en el ritual. Hace lo contrario. Hace un rito de inversión, con la plena conciencia de lo que tenía que hacer como último gesto para sus discípulos. Este es mi testamento. Esto es lo último que yo hago y que no se les olvide nunca. Jesús tuvo que mostrarles hasta dónde es posible amar. Amar hasta el extremo. Amar hasta el don de la propia vida. Según los evangelios que llamamos sinópticos, Jesús mostró este amor dando pan y vino, como su cuerpo, como su sangre, a los discípulos. Según el evangelio de Juan, quien también sabe de la institución de la Eucaristía, aquí no se trata de los gestos sobre el pan y el vino. Juan coloca aquí un lavatorio de los pies. Los dos signos dicen lo mismo, dicen la verdad. Y de hecho, están seguidos por dos mandatos, tanto el eucarístico como el lavatorio de los pies. Los dos únicos mandatos que Jesús dio con respecto a una acción significativa. Hagan esto en memoria mía. Lo escuchamos hoy en la segunda lectura. Hagan esto en memoria mía. Lo dijo después de partir el pan y repartir el vino. Deben lavarse los pies unos a otros, dice hoy, después de lavar él mismo los pies. Dos gestos relacionados con el cuerpo. Cuerpo de Jesús dado, cuerpo del discípulo servido por Jesús. En ambas acciones de Jesús hay un cuerpo que se entrega a los discípulos. Y así es como se lleva a cabo lo que hemos llamado aquí un rito de inversión. Uno, el maestro se convierte en discípulo. Dos, el señor se convierte en esclavo. Tres, el que preside se convierte en el que sirve. Y para hacer esto, significativamente Jesús se despoja de su ropa. Tajimatia se dice en griego. Para decir que es todo. No solo la capa, el manto de encima. No, no, no. Todo. Lo despojarán luego de su ropa en la cruz. Pero aquí es él, él mismo, quien se despoja de su vestidura. Y aquí está la acción, el preámbulo necesario para el gesto del esclavo, para el servicio. Desvestirse. Quitarse la ropa, desvestirse, es entregarse en desnudez al otro. Y esto ocurrirá en el Gólgota. Pero ahora es claramente un gesto de empobrecerse, de desarmarse, de despojarse por el otro. Aquí en el Minuto de Dios, en la plaza, tenemos un Cristo, el Cristo más despojado que yo he visto en cualquier parte del mundo. Un Cristo desnudo. No tiene lo que se llamaba antiguamente en latín el subinaculum, el trapito para tapar las partes nobles. No, está completamente en cuero. Porque históricamente fue así. Pero también porque este es el sentido de la entrega. Uno que se despoja, se empobrece, se desarma. Es una acción extraordinaria. Y que no está motivada por los dos polos motivacionales que son tan frecuentes entre nosotros. El miedo o la arrogancia. Siempre oscilamos entre esas dos tentaciones, ¿saben? El miedo, que es siempre radicalmente miedo al otro. Y arrogancia, que es la violencia más cotidiana hacia los demás. Somos muy alzaditos. Normalmente estas son nuestras armaduras. El miedo es una armadura. La arrogancia es una armadura frente al otro. Y las usamos bien porque creemos, a veces las usamos porque pensamos que no son ofensivas. Las usamos porque pensamos que son defensivas. Jesús se despoja de todo. Por lo tanto, cuando lo hacemos carecemos de estilo, del estilo de Jesús que es humildad y mansedumbre. Vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el maestro. Pues los padres de la iglesia y doctores de la iglesia, como por ejemplo San Bernardo, que me gusta mucho. Ellos dijeron que lavar los pies, miren, era como un sacramento. Esto es fuerte. Que lo digan los padres de la iglesia y un San Bernardo, que era como un sacramento. Tanto como el bautismo y la eucaristía. Wow. Si lo dijera yo me dirían, está loco. Hereje. Lo dicen los padres de la iglesia. Y está escrito por San Bernardo. Hay una acción de Jesús que la comunidad debe aceptar y que luego todos los miembros de la comunidad están llamados a repetir como un memorial, que no es un recuerdo del pasado, sino una acción viviente que hace presente a Jesús. ¿Cuál es el del lavatorio? El lavatorio de los pies que es un ponernos al servicio unos de otros. ¿Entienden lo que yo he hecho? Dice, pregunta Jesús. ¿Lo entienden? Pues les pido que hagan esto. Y felices ustedes cada vez que lo hagan. Dos veces. Dos veces en el evangelio de Juan, Jesús proclama bienaventuranza. En Mateo un montón. Pero en Juan solamente dos veces. La bienaventuranza de la fe. En el texto de Tomás. Dichoso tú. Dichoso más bien. Los que crean sin haber visto. Y la otra bienaventuranza es la del servicio. Está la bienaventuranza de la fe y la bienaventuranza del servicio que se pronuncia aquí en el lavatorio de los pies. Dichosos, bienaventurados, felices ustedes si hacen lo que yo he hecho. Por supuesto, especialmente quien es el primero, quien preside, debe lavar los pies de los últimos. Debe lavar los pies para demostrar que si él es el primero, si preside, es solamente para un servicio. Y por eso hemos escuchado esta señal. Pedro no lo entiende. Y Jesús le advierte. La comprensión de este signo decisivo. Quien no lo entienda, no puede tener comunión conmigo. Pedro, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Pero nuevamente existe la misma preocupación que encontramos, por cierto, en las primeras lecturas de la Eucaristía de la tarde. La preocupación por la comprensión. El texto del Éxodo, el memorial de la Pascua, es para que el pueblo entienda lo que ocurrió en la Pascua. Pablo le dice a la comunidad de Corinto, quiero que entiendan la Eucaristía. Porque terminan haciendo otra cosa. Jesús lava los pies y pregunta, ¿y ustedes entienden? ¿Entienden lo que he hecho? ¿Han entendido que le lavé los pies a todos ustedes? Incluso a ti, Pedro, que no entiendes nada. Y también a ti, Judas, traidor, que estabas tan lejos de mí, estás tan lejos de mí esta noche. ¿Entiendes? ¿Entienden? Y aun cuando no lo entiendan, Jesús lo sigue haciendo. Esperando que por fin abramos la cabeza, el corazón y las manos para servir. Jesús le lavó los pies a Judas, como también a Pedro, como a los demás, sin distinguir a ninguno. Sin hacer distinción. Sin regañarlos porque estuvieran sucios. Y sin insistirles demasiado. Simplemente haciendo el servicio que debemos hacernos unos a otros en nuestras vidas. Queridos amigos, los invito a leer de nuevo este Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 1 al 15. Y una propuesta. Hoy, Jueves Santo, hagamos signos del lavatorio de los pies de servicio más cariñoso en nuestras casas. Hoy el cenáculo no está en el templo, está en nuestra casa. Vivamos intensamente hoy el cenáculo en nuestras casas, compartiendo el pan, la comida, como nunca, haciendo Pascua en nuestras casas. La Pascua es una fiesta familiar, es una fiesta no de templo, sino de hogar, de casa. Así lo entendió el pueblo hebreo y así lo entendió Jesús. Vivámoslo intensamente hoy, haciendo un gesto de amor y de servicio. Con alguien que está enfermo, con alguien que necesite un mandado, con alguien que hay una tarea que le cuesta hacer. Servir, servir y servir. Bueno, los dejo ahora con el Padre Yomario Montoya en Barranquilla. Quien felicito, Padre Yomario. Feliz día hoy del sacerdocio, Padre. Y a todos ustedes les digo con cariño, hoy, por favor, oremos por los sacerdotes. Y me pongo también, yo, en las manos de la oración de ustedes. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Jueves Santo. Una noche de sudor, con la barca en alta mar, mientras amanece ya, tus redes están vacías. Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, sobre cada corazón, tus redes echarás. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Y serás, siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzabas en silencio, entre lágrimas esperabas, que la semilla antes sembrada, cayera sobre tierra fértil. Nace el gozo ya en ti, viendo el trigo madurar, y crecido bajo el sol, ya se puede almacenar. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Y serás, siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Y serás, siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.